Hasta el 30 de octubre habrá el descuento por pago del prediar en el municipio de Popayán. Desde la Secretaría de Hacienda se continúa invitando a la comunidad para que realice el pago oportuno y obtenga el 14% de descuento. Este pago podrá hacerse vía virtual entrando a la página web de la Administración Municipal o presencial en las instalaciones del Patio 5 de la Alcaldía, donde podrán realizar los pagos y así contribuir con las diferentes obras que se adelantarán en la ciudad con el pago del impuesto. Bueno y como siempre la vi en todas partes, estamos desde la Alcaldía Municipal y nos encontramos con el Secretario de Hacienda del municipio, que nos va a contar un poco sobre cómo se ha llevado a cabo ese pago de impuestos que ya se cumple pues este 30 de octubre. Bueno, gracias. Sí, evidentemente estamos aquí en la Secretaría de Hacienda, efectivamente todo el recaudo de los impuestos que pagan muy amablemente los payaneses, con los cuales la Administración pues ejecuta las diferentes obras que se visualizan diariamente. Tenemos esta semana hasta el último día hábil, o sea hasta el viernes, para que los contribuyentes puedan efectuar sus pagos de industria y comercio y de predial con un descuento del 14%. Ese es un descuento supremamente importante y es un alivio en este momento para todos los contribuyentes y la invitación es precisamente a que no dejemos pasar esta fecha para ponernos al día con el impuesto y tener ese descuento que es importantísimo. ¿Se está manejando el tema digital? ¿Lo pueden hacer vía internet o tiene que estar presencialmente acá en el...? No, tenemos diferentes canales, los contribuyentes que deseen pueden venir a la Alcaldía, si no desean venir a la Alcaldía en la página web del municipio pueden descargar los recibos y efectuar los pagos en los diferentes bancos y lugares que están establecidos allí en los mismos recibos de liquidación. No es necesario que vengan acá, pero si alguien quiere hacerlo con mucho gusto lo podemos atender aquí.